Mañana vídeo épico se viene, ¿eh? Se viene, soy bien. No olvides dejar tu like. Vale, bueno, el kickback. ¿A ti qué te gusta más? ¿Que te dejen el Prime o que te dejen... O que regalen subs, que te den donaciones? A ver, a mí lo que me den... Como beats o como que te donen 300 subs o algo por el estilo, a ver. A mí antes, entre los beats y las subs, yo prefiero las subs. Pero porque a mí me gusta ver cómo sube, cómo el número, el tema de marcar tu objetivo rollo. Pues este mes me gustaría llegar a mil subs. Pues llegar, ¿sabes? ¿A qué subs tienes? ¿No lo has dicho? No, pero es que en Twitch no tengo... ¿No lo quieres decir? Para que sepa la gente lo que ganas. Te comento, mira. ¿No lo quieres decir? ¿Por qué no lo quieres decir? Ah, la apagaste la tele. Yo no la apagué, yo no la apagué. No, no, le decía ahí, coño, le decía ahí, coño. Vale, vale, vale. No, no, dale ahí a la tele, dale ahí al chollómetro que ha apagado, ¿eh? ¡Eh, chollómetro, chollómetro! ¡Eh, eh! Bueno, esto está siendo impresionante. Pero yo pensaba que venía un podcast serio. Yo también, tío. Yo pensaba, vale, pero cortamos y mañana vuelvo, si no pasa nada, ¿eh? Esto está siendo increíble. No, eh... A ver, dilo, dilo, dilo. Ah, ¿no? ¿Cuántos subs tienes? No, no, ¿cuántos subs tienes? Pero deja de poner contexto. Por ejemplo, el Chocas me encanta, porque pone siempre sus subs. Da igual que tenga cuarenta y pico mil o cincuenta mil, como tuvo. No sé ahora cuántos... Puede tener doce mil o quince mil, porque la ha bajado, por lo que sea. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tengo que dar contexto, porque si no la gente va a pensar que soy un fracasado. Y no, no, soy un fracasado, soy un increíble. Lo que pasa es que yo en Twitch no hago muchos directos. O sea, en los últimos seis meses he hecho dos directos. Uno hace cinco meses y otro ayer. ¿Esto dónde se va...? En YouTube. ¿Esto va para YouTube directamente, no? Sí. No sé quién ha llegado ahí. Muy buenas. Ah, bueno, es mi hermano. Tu hermano. Chao, Marcos. Volviendo. Que esto lo grabamos para YouTube. Lo sacamos en YouTube, lo estrenamos ahí. Y después en mi Twitch voy a empezar a ponerme ahora. Quiero ponerme a hacer otro tipo de cosas, pero como es el podcast grabado, pues... En Twitch subir contenido grabado a veces queda raro, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero me resulta curioso. ¿Por qué? Porque, es decir, YouTube a ti te banea, ¿no? Y te hace la vida imposible, como... Sí. Para lo que lo entendamos. Te has jodido, ¿no? Mucho. Es decir, y tú te vuelves a empeñar en volver a YouTube en vez de ir a Twitch directamente ya. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Porque YouTube... Pero realmente tu trabajo no se podría hacer desde Twitch. Es que tú ponte, por ejemplo, este podcast que estamos hablando ahora. Sí, se podría hacer tranquilamente desde Twitch. Se podría hacer en Twitch. Porque yo, por ejemplo, cuando lo tenía con Pereira, él tenía una mochila muy guapa con ventiladores y todo. Y fue con una GoPro. Y podía ser como un podcast también. Era una entrevista. Bueno, entrevista, podcast es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos fuimos moviendo en directo. De hecho, quedó guapísimo que le hiciste ese enredador. Claro, por eso te digo. Entonces, no entiendo la diferencia. Mira, yo la razón principal por la que hago el podcast en YouTube y no lo hago en Twitch es que yo el sistema... Esto no lo sabe la gente, pero mira, aquí estamos revelando detalles. Claro, claro. Tienes que ser que reveles los suscriptores, que reveles cuánto ganas, que reveles cuando te vas a Andorra, que lo reveles todo. Estoy aquí... Revelamos todo. Yo soy un espectador ahora mismo. De los que todo el mundo quiere. Sin censura. Que le gustaría estar aquí y preguntarte todo. Pues mira. Como tú me has preguntado de la fiesta. Pues yo te lo cuento. A ver, es verdad. Mira. No sé, para tener esa situación. No, no, es que está siendo épico esto. Es la contraentrevista. Ha sacado la carta de la Kings League de... Te pregunto a ti yo. Me gusta. ¿Sabes? No, a ver. Yo el sistema en el que grabo, el 90% de invitados... O sea, yo contigo estoy viendo ahora en Coruña. Pero el 99,9% de invitados tengo que grabar en Madrid. Porque es que en Coruña no hay tanta gente a la que yo pueda traer al podcast. Entonces, yo, si me fuese a vivir a Madrid, yo podría grabar este podcast en Madrid y ya está. Porque allí, pues, eso... Lo podrías hacer en directo, lo que quieres decir. Claro, pues, cada tres días grabo con uno, grabo con otro, grabo tal, si me fuese a vivir a Madrid. Iba a hacerte el kickback, que llevo ya un rato... Que no me hagas con el kickback, que no me has contestado las preguntas. Que quiero saber los suscriptores y todo eso. Pero ya te lo he contado. Pero tú ahora mismo tienes canal de Twitch. Es decir, ¿cuántos tienes? ¿Suscriptores? No vas a quedar de ti eso. 62. ¿62 suscriptores? Pero he hecho dos directos en seis meses. Bueno, joder, entonces has hecho nada. Me refiero. Vale, porque no haces Twitch. Exacto. Vale, entonces realmente, vale. 62 los podría tener yo también si... Más. Si me abro yo mañana. Más, sí, sí, más. Aunque, qué va, qué va, yo no sería constante. A mí me gusta esto para detener y tal cual, pero no sería constante. Y en Twitch es lo más importante. No, no, Twitch es muy importante. Yo veo gente que está ahí 15 horas metida. Bueno, el chocaster que hablábamos antes. Sí, comen y cenan. Es increíble. Es increíble, es increíble. Pero que es todo en la vida. Que es que todo cuesta. Sí, sí, evidentemente. Que no pensemos que es fácil, nada es fácil. Evidentemente, sí, 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 sí.